Revisor León de la Cámara 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 Buenas, y ahora voy a empezar. Ahí sigue el... Vamos a crear un recadero. Si estáis en Internet y no conocéis CadeBlock, envíais vuestros. CadeBlock, protocolo. Es... Hace una entrada cada día, y ahora vamos a crear un recadero. Es el hombre que es el gran recadero, porque... no ha ido tan hacía como él. No va a hablar de... ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir, por asistir. Para mí fue un placer siempre estar en la charla de Internet Academy porque yo lo único que hago es demostrar claro lo que hacen los monstruos que están en la recadera del proyecto Plasma y lo único que hago es con un usuario, utilizarlo, conocerlo y quererlo. Bueno... Tengo un vídeo ahora que sí que tengo que ir bastante rápido en el hospital. Bueno, en primer lugar, quiero presentarme. Siempre lo hago. Soy licenciado de Ciencias Físicas, pero no estoy aquí porque sea físico, pero creo que muchos físicos somos informáticos en mi trabajo. Soy profesor de Diputaria, el cual así que me esté siempre pegándome con chavales de 12, 16 años, y otros... no sé si hablo de un otro profesor ahora por aquí, sabrá que eso es bastante duro. Bueno, para hacer una charla en la cual todo el mundo más o menos está callado, y pide a la mano para hablar y todo eso, para ellos algo extraño. También soy profesor de la UNED, pero bueno, esto es bastante similar a una charla aquí. Normalmente se lo duro ahí también. Pero bueno, lo más importante de todo es que este equipo que es el usuario de Perry, que desde hace bastantes años es capaz de... de utilizar una máquina con... no disfruten de Neurinux, y utilizarla... bien, y sin muchos problemas, por lo cual es como un gran avance para la comunidad de nuestro barrio. Que personas como yo ya no fueran o sean capaces de utilizarlo, porque encima voy a ir aquí, y hablar sobre ello a... a la gente que realmente está haciendo lo posible, pues creo que es algo positivo. Y eso es algo que... debería... eh... ser... no sé si... es muy educativo, un ejemplo de que todo el mundo puede participar en este... en este gran proyecto de conocimiento de Perry. Como ha hecho, la gran mujer, el mundo, que se llama alcai.com, en el que... reuniré a mí mismo a hacer unas relaciones sobre... sobre KDE, y llevo 8 años y salgo un día con problemas técnicos del blog, pero bien, de hechos, lo he cumplido. Por lo tanto, estoy contento. Y después, soy medio de KDE España, la gran organización que hace postura a las academias, que estoy intentando promocionar todo el mundo KDE, toda España. Lo cual, lo que siempre me gusta es que... la charla de ahora, pues evidentemente, siendo un usuario, siendo una persona que construye una pantalla negra como un link, empieza a tener muy pánico, empieza a escribir todo el mundo que le ha ayudado porque no está claro. Eh... es bastante... no técnicas, eh. también para los cuales, pues compad, pues si bien, vas a comprar eso. Espero que... que no sea así. Eh... la charla es... que voy a hacer sobre el plazo 5. Te voy a explicar un poquito el plazo 5 para aquellos que no lo conozcan. ¿Cuándo estoy en el plazo 5? Y ya... Bueno, pues... me quedan... me quedan... me quedan los 50% de la... de la clientela que hubo... pero el motivo de la charla es que cuando salgáis a las... a las... a las... a las... a las... se lo ofrecien. Bueno, antes del plazo 5 pues estaba... el plasma... plasma 4 o como quisieran llamarlo AD4 como quisieran llamarlo porque... estos son los nombres que tienen mucha historia. Bueno, eh... tuve un... creo que es... tuve un pequeño problema el plasma CAE4 el problema... el problema de igual de uno es que cuando la voz se lanzó era una... un Rx un Beta o lo que fuera o fuese porque... eh... era ponerlo y que tal... yo lo hice con CAE4.0 o con el sinistral yo estaba súper contento y súper feliz y me decí... sentí lo escrito yo todo guay fui a coger el ratón a coger el ratón... yo creo que el ratón me... me intuyó y se voló y no hice nada bien... eh... ¿por qué lo hicieron? bueno... si habéis ponerlo mirad... la idea es que lo hacíamos porque necesitaba un feedback que cosas funcionaban mal y había muchísimas cosas que funcionaban mal y por tanto... eh... no podían... eh... estaba bien lo lanzaron y... y... ocurrió el miedo por lo que me entrevistamos mes tras mes mejora tras mejora llevaba un CAE4.2 y yo como usuario podría utilizarlo a veces pensaba había mejor y había peor pero podía utilizarlo y así fueron pasados los meses hasta que un CAE4.10 llegué yo pero CAE4.6 ya iba hasta un nivel y un CAE4.10 iba muy bien entonces vino pues una noticia que trasbajó a mi mente cuando dijeron ah... y ahora vamos a hacer el siguiente salto vamos a llegar a entonces los santasmas vinieron va a pasar lo mismo voy a poner mi plasma 5 iba a clasear cuando yo lo vea pues afortunadamente va a que eso no pase llevo un plato 5 y los acreedores aprendieron un poquito qué pasa qué pasa que pasó lo hicieron un poquito como un elefano en la cachanería lo hicieron toda una bestia y el resultado fue el primero con plasma 5 la cosa no es así con plasma 5 lo que han hecho bastante bien es primero empezar con 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 la parte que hay de frameworks es decir la parte de desarrolladores desarrolló bien después han pasado las el escritorio en sí que es plasma y una vez pasado plasma las aplicaciones han ido entrando en la rueda de plasma 5 con lo cual actualmente plasma 5 el escritorio el escritorio de tiene mejor que existe más completo más funcionado que tengo que decir porque si todos los días hablo de él es 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 estable es funcional etc no es que aquí tengo mis x razones que debes utilizar plasma 5 cualquiera nos empezaremos con la primera que es la que en principio a mi me gusta porque es 100% configurable tu escritorio plasma 5 se comporta como tú quieres y si no se comporta como tú quieres y ya está es decir las opciones en este estoy grabando una serie de artículos en el blog sobre el System Settings y bueno es una locura las opciones que tienes para que plasma 5 se comporte como tú quieres puedes cambiar básicamente todo 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 y eso pues a la hora de trabajar cuando te ingresen unos hábitos pues te va muy bien si yo requiero que hay dentro del botón derecho se habrá no sé el cable o no lo puedes hacer lo que no escuches siempre tienes práctico 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 en el sentido de que todos los ataques en el teclado los puedes modificar tienes una serie de aplicaciones por detrás de búsqueda semántica que es impresionante de hacer otra acción es utilizar sus aplicaciones e utilizar una aplicación con el color sin demostrador de archivos es realmente una maravilla utilizar el teléfono para realizar aplicaciones igual el visor básico de imágenes es bastante potente ya te dicen cosas que otros mucho más completos ya expuestas son más difíciles amarrado con que está un buen desuso también es una gran aplicación dichicamp es una cosa barbara la gente se queda sorprendida cuando lo utiliza y dice esto es súper potente no lo confía tiene muchas aplicaciones y muy buenas que podrá ganar más obviamente esperamos que haya más en el futuro pero las que hay son muy muy buenas no obstante todo esto está muy bien pero hay una cosa que me gusta todavía más que es la evolución ves desde cuando se conoció cada cuadro y cómo fue cada cuadro al principio y cómo poco a poco mes tras mes ha ido evolucionando ha ido cambiando ha ido mejorando es algo asombroso qué quiere decir la comunidad KDE tiene unos lanzamientos mensuales para solucionar errores y cada seis meses tiene el conocido que lanzó una versión mayor y la cuestión es que lo cumplen rara la vez que se inicia un retraso en el lanzamiento de alguna actualización rara la vez que una gran una versión sale fuera de trabajo y esto es algo a tener en cuenta porque eso significa que que están haciendo las cosas tienen marcan sus platos no son no son no son fantasiosos de que voy a lanzar algo y ya será no puedo lanzarlo pero así van cumpliendo bien los platos lo cual si ahora mismo el plazo 5 para mí es una maravilla será de aquí dos años el plazo 5 hace dos años ya es usable 100% el instituto cada vez cuatro que ya en el saldo que tranquilo que no le va a pasar absolutamente nada que va a ser todo igual o mejor y más bonito y ahora en los últimos años que le entramos el plazo 5 es evolucionar muy rápidamente y eso está extremadamente bien por ser para un artista es decir están intentando con proyectos como KDE Connect un sistema autista KDE Connect todo el mundo conoce KDE Connect pues KDE Connect es no hace la que me dice aquí su creador pero KDE Connect es que tu móvil tu plasma es que hay como que haces una esa cosa pues básicamente que tu teléfono tu plasma se comunica a la excepción tu con su inventaje en el móvil aparecen en el plasma y al revés o notificaciones o demás es es algo que actualmente creo que MAP está copiando no sé si lo tiene ya no sé si cómo está el asunto y Windows evidentemente no lo tiene y nosotros ya lo tenemos y y y plasma mobile los móviles con plasma que dice plasma en el lugar bien y la razón por la que estoy aquí al final es por su comunidad evidentemente si no hay una comunidad que te acoge una comunidad que que vas a trabajar con ellos su conocimiento y no te hacen caso y te apartan pues al final no debas pero en esta vez esta comunidad es una comunidad una persona como yo no desarrolladora que lo he dicho veo una pantalla negra con un link y empiezo a correr o hay muchas lejinas y vidas y la gente que conoce que sabe que pasa o si y empieza pues que te hagan caso que te respondan que te ayuden que te acojan con uno más pues está bastante bien igual pues aquí quiero dar gracias a la comunidad de por lo que me está dando bien ahora lo que tocaría sería hacer una pequeña demostración pero una breve demostración porque en realidad plasma tiene muchísimas opciones ahora vamos a ver esto siempre es lo que es más peligroso las demostraciones en vivo si voy a sentarme que no 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 cuando yo Yo creo que su configuración es, en esta pequeña ventanita, directamente puedo configurar como quiero que se comporte en el ángulo Por ejemplo, quiero que el botón de medio haga el nuevo stand O sea, parece que el nuevo stand El problema de estas etapas es que nunca me acuerdo de hacer un ángulo usuario y me cerca de deshacer todos los días Estas opciones, por ejemplo, son opciones de prueba para ver si funciona o no funciona e implementarlas en las primeras áreas Una de las características del plasma son los plasmoviles o bichets Aquí tengo los bichets puestos, como si el bichet del rock, que en el que puedo colocar en la cámara O el bichet de las notas Vale, con un clic, aprecio las notas, echarleídas Yo quiero hacer las abogantes Incluso, es muy teóricos porque en los momentos que salen grandes Incluso cambien el filtro para que se adapte la pantalla Puedo poner más Añadir los bichets Me aparte de aquí Si el botón de botón viene a probar Y aquí me sale mi tablador de la primera mitad Lo mismo, un poco más amplio Ya, cuando llega hasta el momento de cuatro ya Se da dos Añadir los bichets Los bichets Hay una barbaridad Cada vez más Y se pueden obtener más de internet De internet Yo cojo este plasmovile Telecomunicanda, Instagram, etc. No voy a hacerlo porque tenía un problema con 5.6 Y puede ser que Me sale el sistema todo Y no quiero los bichets Vale, cerramos Cerramos Los bichets, etc. No tengo barra de tareas ¿Dónde está barra de tareas? Por demás de estos escritorios duales Aquí tengo una No tengo ninguna No sé por qué No voy a tener la una Botón derecho Y una cosa que suele pasar es que Como está todo el seguro Los niños y las personas mayores Y no tan mayores Los jóvenes se cargan la barra de tareas Y te llaman Oye, la barra de tareas no está ¿Qué has hecho nada? No he hecho nada No, 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 no Tú no puedes estar intentando hacer nada Si una barra de tareas te estaría ahí Pues ahí se le ocurrió Conde yo hace la barra de tareas te eras La barra de tareas teview Debería parecer A que le gusta La barra de tareas te eras Esta es la Una de las que llaman pasadas Esta aquí abajo Esto es muy Mi nombre No me gusta El chiste Si marro esta No está claro Entonces No gusta el tipo No 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 ¿O aquí al lado? No, porque no hay nada de sal. ¿Esto quiere ser un gran metro? Un gran metro al tamaño de izquierda. ¿Quiero cambiar de lado? Pues aquí al lado. O aquí al lado, o aquí al lado. La de la barra. En la barra de tareas, todos simplemente es un fondo y un arroba de pichets. Yo puedo ver con un pichet que lo metí dentro de la barra de tareas. Aquí, como? Aquí hay una barra. Ahora, como? A ver, segundo. Acá, aquí está. Ya me ha gustado que lo veis. Solo lo he dicho. Eh... Otra cosa interesante es el lanzador de aplicaciones. Claro. Creo que... un motor sin aparecer, mi lanzador, mi dosis, que voy a hablar ahora de él. Un momentito. Eh... ¿Tenéis alguna duda? Dime. Por el micro. ¿Y como? ¿Se lo oye? Eh... No sé. Comentaste que el lanzador de ese. Pues comentado ahora tambien es el combustador. ¿Vale? Eh... El lanzador que acabo de lanzando ahora, pues... La barrieta se pesa en... Rana. Es un buscador, es una calculadora, es un conversor de piedad, es un traducidor, no sé si tiene que pasar que diccionario. Es un buscador, es un buscador, es un buscador. en funcionamiento. Vale, hemos dicho, en todas las funciones de plasma 5, además es extremadamente bonito. ¿Vale? Nuestro tiene sus cositas para elegir la puntana. ¿Vale? Su cambiador de graficaciones, etc. ¿Vale? También hay que darle un favor a la gente de Luis, del tema de hormos y demás por defecto. Realmente han hecho un tema bien, que era bonito. Me lo contó un amigo que me cae en España, cuando yo llevo, llevaba 200 KD4 todavía, y él llevaba un año utilizando plasma 5, que vio mi plasma 5 y mi KD4 le dijo, oye, tiene pinta de tipo. Y es cierto, una vez te acostumbras a hacer plasma 5 con un RIS, es un KD4, y dices, esto ya... ¿Vale? Es lo que pasa cuando vemos KD3.5, que nos parecía tan bonito, y ya nos parece que es el siglo XVI aproximadamente. ¿Vale? Bien. La silentería positiva es otra demostración, es que ha analizado una aplicación de KD3. Normalmente la aplicación tiene un RIS, es DORFIN, y creo que yo tengo tiempo para enseñaros dos gráficos. DORFIN y G. WENDY. ¿Vale? Me da a conocer DORFIN, porque para mí es el navegador, explorador de archivos, definitivo. Tengo que hacer todo aceite con DORFIN, entonces fue una razón de odio, 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 y después ya fue... y ya le sacamos. El odio, odio, odio era porque él comenzaba con KD3, y con KD3 era una maravilla, y yo no entendí, no entendí por qué los desarrolladores decidieron matar con KD3 y y voy a hablar de DORFIN. Si funciona bien, si funciona, es maravilloso. Y, pues claro, no lo entiendes, ¿no? Pues dirán, su razón es tendrán también el odio, y de hecho la opinión de KD3, lo que decía con KD3. Bueno, ahora hay que conocer que DORFIN es algo... realmente asombroso. DORFIN es un archivo, que, bueno, tiene cositas asombrosas para mí, que es por ejemplo dividir las pestañitas, ¿vale? Hay que dividir la alucinada, añadir pestañas, aunque no podamos... No salte, ¿eh? Ah, con lo que hay. Obtenemos dos pestañitas, para que cada uno con un tipo de puntuaciones diferentes, ¿vale? Eh... El buscador... va extremadamente bien, vale, súper rápido, pero... a falta de estas cositas, tiene, ¿no? la posibilidad, por ejemplo, de mover sus... lo que tiene en lugares, por ejemplo, donde a mí me interese, si quiere, aquí, por ejemplo, añadir... una de estas cosas que me gustan a los desarrolladores, aquí vamos, ¿vale? Va, va, déjame de uno más. Ya me voy a utilizarlo. Ya le hice cositas con esto, y veo que es... que tiene razón, que es potente. ¿Vale? Pero... todavía tengo... ya con ella está. ¿Vale? Puedo poner... utilizar... una barra de información. Esta barra de información, normalmente, viene aquí. Y si viene aquí... Ah... la poste abajo. Y entonces, voy a ponerle, como si fuese pestañas. Aquí. La extraña aquí. El tipo de estén de lugares, la extraña de información, ¿veis? ¿Cómo lo cambio? El de lugares, en vez de verlo, aquí... la extraña... la extraña... la extraña... la extraña... Pues, al solito, porque... esto está muy bien. Y bueno... Esto lo hacía con Perro. Y incluso... Recuerdo que había... muchos días... por filas, preguntas, y las decísirán, micro, ventanitas. Era un... que nadie empezaba, pero se podía... ¿Por qué lo hacía? Pues, se puede. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero... A mí me empezó a conquistar... Ahí me he perdido... No, 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 no. Quisiera... Quisiera... No, 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 no. No, no, no. A mí me empezó a conquistar cuando... Cuando descubrí esta cosa que era. Que era... Eh... Valus. Mare de infras de... Por fin, estaba Valus. Valus, un metabuscador. Y, por ejemplo, eh... Yo puedo buscar en un momento dado los archivos que trabajé allá. Y en un momento, en 0.0.0, me encuentran todos los documentos que yo utilizaba ayer, hoy, este mes, o ganado por días, o incluso el mes pasado. y seguramente, si ya... si le escapa... Bueno, si puede seguir el timeline en toda la pesca, lo debo ponerlo en el 2015. O sea, que el terrornador no... no... supongo. Supongo que no se agrede que me dirán, si sí o sí, o si no se acabe de trabajar. Sí. Vale. Vale. Y... Y... En cuanto a esto, incluso... eh... puedo buscar con... control F, documentos... por ejemplo... ¿Para que se debería utilizarme? ¿Eh? Si no hubo... No hables de... más rápido. ¿Vale? ¿Vale? Todos los documentos tenemos un instrumento sobre... acá hay un... No... No... No cuadro. Pues... la segunda aplicación que os voy a enseñar... Bueno... Conclusión. Después de empezar Dolphin durante... un tiempo, después vi que... era menor. ¿Vale? Que lo quería... Me voy a un estudio que no quería Dolphin y yo para eso. Tengo que abrirme las ventanas, tengo que... no puedo buscar rápidamente, no puedo dividir, no puedo buscar rápido, y... me parece... bastante... alcalde, porque siquiera que no sea Dolphin bueno... va a poder pasar. El... segundo aplicación que utilizo bastante... muy fuerte... muy fuerte, ¿no? Sí, empezador y... bueno... acá lo sería. El otro... es... Hewarpy. ¿Vale? Hewarpy es un visor de documentos bastante... sencillo... un visor de... un visor de... muy sencillo... en el que... eh... si me explico esto... con... que poder... dimensionar la mente... cortar... eh... tengo información... de la fotografía... eh... tengo... un visor de salud aquí... puedo hacer... que me aparezcan... aquí abajo... un ratón... un ratón... otro... 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 un ratón... otro... otro... bueno... como les dijimos... la... una... es que... hewarpy es el visor. pasa... bueno... en lo que vamos a сказать... si miramos un foto o si miramos un DigiCamp, la audiencia que tienen las aplicaciones que hacen. Bien, como estoy por aquí, pues no te lo hago más. Y, pues, paso a la página que te pregunta que quieras. Hola, ¿me has hecho trabajo con la gente? Sí. ¿Tus niños utilizan el FAMI? ¿Untudia quién? ¿Tus niños utilizan el FAMI? Sí, pues, mis amigos, les solo he quedado a utilizar la FAMI que no lo les... ¿Por qué se quedan? Y ellos dicen, no, este año tenemos programados en nuevos y decidí, yo tengo tiempo, que aunque venía con muchos, todos están en el ambiente en un sistema radiológico, bueno. Entonces, les pusimos un nombre en SUSE, entonces, una con SUSE de cualquiera es LIB. Pues LIB, cualquiera es futuro. Y entonces, ellos utilizan el TOCFI y KDE, dos partidarios que lo tienes. Y, de momento, no tengo ninguna teja. Y, claro, pescado, pescado en uno de esos escritorios, y dices, aquí hay diversidad. O sea, hay alumnos que no tienen limpito ni bruto, y yo creo que los tienen lleno de muñeches, diciéndolo ahora en no sé cuántos idiomas... Bueno, en unas cuantas formas. Es decir, sí. Y nadie, ningún alumno me ha dicho, esto no sé hacerlo, o no lo entiendo, o él va investigando... Y ya está. Muy bueno. ¡¿Puedo했다 a otra...? Partiría preguntarle al gerbletadora yo también digamos que, porque encima estoy viendo que no he utilizado por cada una de las presentaciones y, por ejemplo, lo que veíamos, si llevamos como siete, ocho veces y no lo cuenta. Hay un poco que nos aplica... O sea, si casi en realidad hay una fr masa, Yo lo he utilizado con Calibra, no me han tenido que controlar el texto, entonces no soy un desarrollador. Tú lo has utilizado poco, pero puedes utilizarlo. Sí, puedes utilizarlo. La respuesta es que hay muy pocas desarrolladores, tipo 1 o 2, que es muy poco para no ser tan grande, y además están concentrados en el protocolo de ciclo, por lo que... ayúdales. Y bueno, yo solo comentar, yo estoy aquí con esa gente que tuvimos el difícil de entrar, mi madre, que pasó, de no saber nada, yo le he buscado un KD3 hace muchos años, hace 10 o por ahí, y no sé, tienes que verlo, o sea, cómo se maneja y la hace de todo, y a lo mejor no hay ingenieros, y me dicen, no, Linux es complicado, no es costumbre, que eres un vago que no, que estás en tu forma de mejor, te quedo en tu momento, siempre te da la solución. Estoy harto de esta gente que dice que... Respecto a esto, en mi campaña de CIDA, para comenzar a cantar desde Linux, estoy poniendo KDE a muchos útems allegados, y si les pones, si los configuras medianamente como todo, con su explorador, presa el click, y explicándole, básicamente, correcta sexta, y aquí están dos cosas búscadas, los problemas que tengo son prácticamente cero. Con lo cual, esa línea que había antes de adaptación, creo que se curva, y es prácticamente una recta. Sobre el tema de la CIDA, a través de la CIDA, que hay muy pocos desarrolladores, hay otra cuestión, que es que está en el borde de cuando conoce 5, todo el mundo se preguntaba a CIDA, ¿por qué nadie, porque si nadie lo usa? Porque la gente usa el libro, que es un mamotreto ahí, un pastiche que no tiene, ni aspecto, no se parece a nada, te presenta un cambio de tema para actualizarlo al siglo XX, siglo XXR, y parece que es aquello como... entonces, haciendo un pequeño análisis, dijeron, es que cada G-Window, esto no... yo antes era más desarrollo de portales cada G-Window, y era algo que caía muy bien. Hablando con algo que yo era, que lanzaba hace un mismo proceso por abajo, lo que dijo ayer, que por lo que ha dicho Albert, que había muchísimas librerías, muchísimos procesos, entonces, aquello era instar aquí en una minuta, entonces era casi, casi como... como ponerte esa idea. Un instalador que instalaba hace mil cosas, me preguntaba, ¿usted que pensaba que está compilada con Visual Studio, ya con GTC, ya con eso ya... me explotaba la cabeza más de uno. Entonces, además del port de Windows, más de 25, además de limpiar interfaz, además de todas las cosas que... normales, no? Estaba haciendo un cambio a K-Frameworks. La idea es, no vamos a hacer una aplicación KDE, o sea, una aplicación que os puse KDE, sino que vamos a hacer una aplicación KDE, sino que vamos a hacer una aplicación KDE. Y eso, la aplicación que más... está avanzada, te da que esto se invita. Porque quizás tienen muchos usuarios profesionales de pago, gente que paga para crear cosas que... se vienen contables, o tal vez... esta de... discapital, ¿no? Entonces, claro, es un campeón muy grande, muy doloroso, pero que es casi necesario para la supervivencia al proyecto, porque o hacer eso, o por los cinco o siete de reuniones que quedan ya va a llegar un momento de acuerdo de decir, bueno, voy a echar mil horas aquí para nada con los planos. ¿Dónde vas a mostrar? Hola. Eh... Yo también soy solo usuario, no... no desafío KDE, ya. Y... uno de los problemas que me encuentro es que tengo que hacer una doble evangelización. Primero convencer a los usuarios de Windows, que se pasen a Linux, y luego, todos los que yo usan Linux, que usan... otra cosa que no usan... o sea, que no usan KDE, convencer a los usuarios de KDE. Y... la mayor eficiencia que me dicen estos es que KDE es pesado. No sé esto, como... se ha ido mejorando con el tiempo, yo no uso las más cinco ahora. Eh... ¿Se puede seguir? O sea, ¿se puede considerar que KDE sigue siendo un mapa preferido? Entonces, yo he buscado a la dex, a la dex, a la dex. Eh... Para mi punto de vista, KDE es tan pesado como tú quieras que sea pesado. Si tú tienes un equipo muy potente, pues, dale caña, dale... ¿Para qué quieres...? No puedo entender a mí, porque hay gente que dice, ¿es que tengo tan... tan armitio? Vale, ¿Para qué quieres tan armitio? La red para utilizarla, utilizarla. Si tienes tu carama, quítale servicios, quítale... animaciones, quítale... el servidor, quítale algo mal, quítale muchas veces... me gusta. Y al final, tendrás... las cosas que te regalé, tendrás una de... a la paludada, a la rama. Bajo mi punto de vista, no es tan pesado, como dicen, tiene una mano, una alhama, y no lo están. ¿Veis? Bueno, básicamente, lo que dice Andasar, en realidad, hemos hecho mucho trabajo para que funcione mejor, y nuestra conclusión un poco es que, no se trata tanto de que sea pesado o que sea pesado, sino que es un poco una cuestión de... de impresión. O sea... No se trata ahí de ese alento, pero sí, hay alguna... alguna cosa que te tarda más de lo que tú esperarías, ya tienes esta sensación, también, un poco de... de pesadez. Eh... Si alguien quiere ayudar al tema, pues... es bienvenido. Eh... También es un poco lo que decía Andasar, y de hecho, un problema que, quizá tiene que haber... el más conceptual. Eh... Cada día no hacemos distribuciones, cada día hacemos... hacemos software que las distribuciones adoptan, y las distribuciones tampoco acaban de hacer... mucho trabajo de... de hacer... pues... que no sea pesado, ¿no? O sea, en cierto modo, a las plantasas nos decían, te puedes desactivar algo nadie, y es, bueno, típico, si te puedes desactivar algo nadie, te puedes desactivar algo que quieras, pero los usuarios tampoco quieren, que cuando se instala el sistema, lo ideal para nosotros sería, vamos, que hubiera una distribución que entre, bueno, pues nosotros vamos a ser más light, vamos a usar KD, vamos a poner plasma, pero no vamos a poner ciertas cosas, pues que... que... entorquecen, quizá, la... el uso de... los negadores antiguos, pues... eh... hay muchas formas de hacer afrontar esto. Pero bueno, también por otro lado, si te integras viendo los números, realmente, mi impresión es que, todos son bastante pesados, a menos, te gome, YouTube, luego te puedes ir a los otros, pero con nosotros, realmente, hay un paso en el otro cada vez más, que bueno, son menos pesados, porque hacen menos cosas, ¿no? Que bueno, también es un... no sé si compensa, ¿no? No hay más o menos. Gracias. Muchas gracias.